Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. ¡Qué linda presentación! Bastante electrónica, ¿no? Un pop electrónico, digamos que fue Excelente Bien, chicos, bien Bueno Relax, por favor Relax, vamos a esperar un poquito Vamos a relajarnos y a descansar Porque tenemos una breve pausa Y ya venimos enseguida Calificación de la mesa Vuelvete loca Ven, ponte a bailar Llegó la hora Alójate